Muy bien, amigas y amigos, aquí estamos, juntos en Quedate en Casa, como cada lunes, la bienvenida a nuestra amiga, nuestra querida compañera de los lunes, la licenciada en nutrición, Caro Bésega. Caro, querida, ¿cómo va la vida? Como siempre. Bien, hoy es lunes. Hoy es lunes. Bueno, lunes de recordar un fin de semana en el que quizás se hicieron algunos desarreglos, pero bueno, vamos a hablar de nutrición como cada lunes con Caro. Caro, viste que vos decís a veces que te hago preguntas que son por ahí raras o extrañas. Tengo otra hoy. Quería que habláramos de las cáscaras. Hola, Caro. Quería que habláramos de las cáscaras. Sí. Cáscara, bueno, de la papa, de las frutas, de diferentes verduras. ¿Hay diferencia? ¿Es verdad que, por ejemplo, en el caso de la papa, hay más nutrientes en la cáscara que en la papa en sí? Sí. Sí, los nutrientes, la cáscara es muy, bueno, la cáscara es algo que cubre. Y lo que siempre cubre tiene algún fin importante. Y tiene muchos nutrientes. Por eso se ha empezado a usar. Con esto de la tecnología se ha visto muchísimos avances con respecto a los nutrientes y entonces se empezó a hacer las papas con cáscara, cosa que antes no se nos hubiese ocurrido. Pero nosotras, cuando estudiábamos nutrición, sí, nos decían que era. Pero lavar la papa suele ser engorroso. Pero para mí inventaron el pelapapa para poder... Nos decían que era mucho mejor pelar con pelapapa, la papa, que pelar con el cuchillo. ¿Por qué? Porque la abrasión que tiene el pelapapa es mucho menor y no saca una costra tan gruesa y se puede aprovechar más los nutrientes que están en la cáscara. Y si lo comemos con cáscara, tiene fibra. Las fibras tienen propiedades en el organismo muy importantes. De limpieza. Son de limpieza y también nutritivas porque es lo mejor. Pero faltaba costumbre y ahora me parece que la adquirimos. Sí, de hecho, bueno, hay lugares en donde uno va a comer y ofrecen la papa rústica, que es la papa con la cáscara. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es todo nutriente. Por ejemplo, las frutas y las verduras, todo nutriente que se consume crudo tiene más vitaminas y minerales porque cuando se cocina hay una pérdida lógica, no importa, lógica. Pero por eso las frutas, es medio difícil poderlas comer con cáscara porque las verduras sí, pero las frutas son mucho más rústicas, como vos me estás diciendo, y no se puede aprovechar tanto. Pero sí las comemos crudas y al comerlas crudas aprovechamos más los nutrientes. Por ejemplo, ahora en invierno, que las verduras crudas no nos gustan tanto y las frutas son una muy buena vía para estos nutrientes. Y defensas, son multidefensas que podemos tener más ahora que, como siempre, en invierno se necesitan más. Sí, traigo esto a colación porque también hace varios días, o por lo menos en estos últimos días, se está hablando mucho de hacer una especie de carne mechada con la cáscara de la banana. Paulina Cocina, que es una influencer de cocina, bueno, muy conocida entre las que usamos las redes sociales, e incluso otra gente, influencers veganos o estas cuestiones, han hablado de usar la cáscara de banana para comerla. Yo siempre la tiré al compost, estoy pensando en probar esa receta, todavía no lo hice, pero quizás en algún momento. ¿Hay algunas cáscaras de determinadas frutas o verduras que quizás sean más difíciles de digerir, Caro? Sí, 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 sí. La fibra puede traer malestares intestinales. Si bien, esto es por ahí, cuando uno lo hace masivo, tiene que salvaguardar muchos de los comentarios que uno hace. ¿Por qué? Porque la fibra es buenísima. Entonces, los pacientes, era lo que hablábamos también el otro lunes, piensan que algo saludable, pueden comer todo lo que quieran. Y un poco está bien, y hay que incluirlas en nuestra alimentación y diariamente mejor. Pero las fibras, por ejemplo, para la absorción del hierro o de algunos otros nutrientes, también puede modificar. Por eso no hay que comer todo fibra. Es una parte de nuestra alimentación. Por ejemplo, la papa comerla con la cáscara o las frutas cocinar. Sí, viste que a veces se ponen cáscara de limón o se ponen muchos como condimentos se utilizan a las cáscaras porque son sabrosísimas y pasan los nutrientes al agua o al medio de cocción y verdaderamente se pueden aprovechar. El único problema que tiene la fibra es que hay muchas personas con intestino irritable o un estómago que también produce mucha acidez que puede ayudar a que le ocasionen algunos malestares. Si no, siempre es mejor incluirlas. Sí, claro, a ver, a ver, te escuchaba decir lo de la ralladura de naranja, de limón. Es fantástico, le da un sabor a determinadas cuestiones que, bueno, y además ahí hay muchos nutrientes, muy buena onda. Los micronutrientes los tenemos que aprovechar. De hecho, mirá cómo podés, viste que hay mucha gente que usa el lombri, tiene lombrices, no quiero decir el nombre técnico porque por ahí no saben lo que es. Son lombrices que se comen todas las cáscaras, en vez de reciclarlas, las tiran en un sector de su jardín y ahí pueden tener, esas lombrices se alimentan de las cáscaras, de todo lo que uno elimina y fertilizan la tierra. Y es más, algunos, por ejemplo, en la casa de mi mamá plantamos tomate y teníamos el lumbricario y poníamos las verduras, las cáscaras y demás y la verdad que el sabor del tomate no lo encuentro en la verdurería. Tiene su trabajo, pero es un reciclado y se aprovechan mucho esos nutrientes. Así es, en el proceso de compost, las lombrices que obviamente hacen que el proceso sea más rápido. Exactamente, viste que yo también lo sé, lo que me estás preguntando. Muy bien, claro, hay que hacer compost, hay que decirle a la gente que haga compost. Yo voy a hacer, voy a hacer prontito. Hace rato que le vengo diciendo al señor Meri que haga compost. Voy a hacer, sí, sí, es increíble. Me encanta. Reduce la basura que uno tira, que uno genera, la reduce a la mitad, es fantástico. Obvio. Sí, la verdad que, bueno, tenés que tener un lugar, tenés que estar oculto. A mí, por ejemplo, que se vean no me facilita mucho, pero bueno, hay muchas técnicas de reciclado actual que son trabajosas, pero que valen la pena. Así es. Bueno, hemos hablado de nutrición y de compost. O sea, mejor no podríamos estar. Mejor imposible. Está muy bien. Bueno, claro, se viene la primavera y me parece que una cuestión muy importante de la nutrición es la hidratación, ¿no? Es increíble. Con el frío que hace, no, es muy difícil de incorporar los líquidos. Yo siempre digo que tienen que tomar infusiones. ¿Por qué? Porque por ahí está muy instalado el mito que solo tiene que ser agua. Es verdad que es mejor el agua. No voy a derribar ese mito. Pero sí voy a estimular a que consuman cualquier líquido que puedan sin azúcar. El azúcar sí, se saca absolutamente. Hoy viene un paciente que tomaba mate con azúcar. Le digo, mirá, no lo tomes. Ahora, por tomar un café con leche, si le pones azúcar, prefiero los nutrientes de la leche y que, si no le gusta con el edulcorante, no descarte de su alimentación la leche. Y no que tome agua, tiene algunas vitaminas y minerales. El mate sí, está bien, es muy saludable, pero no se puede comparar con la leche. Entonces, esto es importante porque los líquidos pueden ser, empiezan a incluir el que tengan, el que puedan. Si se proponen dos té o dos mates cocidos con una buena taza por día, uno incorpora muchísimo líquido también. Y se viene la primavera y por eso, supongo que me estás diciendo, porque con el calor uno ingiere más líquidos. Pero para el frío calientan mucho y son reconfortables. Infusiones específicamente sin azúcar. Aguante el caldo en el invierno. El caldo. Lo que pasa es que, si bien podemos tener tiempo, hay mucha gente que ni se le ocurre. Pero sí, ¿y por qué el caldo? El caldo porque es caliente. Las verduras calientes sacan el hambre más que las crudas. Todo lo que ingerimos caliente tiene un efecto de mayor saciedad en nuestro cuerpo. Y nos ayudan a poder controlar ansiedad o hambre. Que no sé qué te parece, pero se confunde bastante. Porque muchos pacientes dicen, ¿cómo por ansiedad? Pero yo no tenía hambre. Le digo, bueno, por ansiedad podés tomar alguna infusión. Y no tenés que comer otra porción de torta, por ejemplo, y controlar esa ansiedad con algo caliente sin calorías o con menor porción de lo que estamos consumiendo. Porque igual uno aumenta comiendo. Porque dice, no tenía hambre, pero comí. Una lástima. Una lástima. No hay que hacerlo. Querida Caro Bésega, como siempre, un verdadero placer. Un beso grande. A ustedes. Buena semana.